Es que no soy el mismo, no soy el mismo brother, he cambiado muchísimo, soy otra persona, what the fuck, está súper diferente, no puedo Les voy a enseñar como, así, mira, tiene, tiene el disco Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Destiny 2, pero hoy vamos a reaccionar a algo que puede que de nostalgia, un poco de cringe, más que nada cringe, me voy a suponer Así que, va a ser un video probablemente incómodo, al menos para mí, igual y tú te matas de la risa burlándote de mi versión anterior, de mi versión 14.0 o 16.0 creo que era en ese entonces, sí, 2014, 16 años tenía Vamos a reaccionar al unboxing que subí en este canal de Destiny 1, fui y me lo compré el día de salida y grabé un unboxing, así que hace mucho que no lo veo Y teniendo en cuenta que, a día de hoy, ya me enfoco 100% en Destiny en este canal, y en ese entonces todavía no, y apenas iba a empezar a subir Destiny Se me hizo interesante esta idea para ver este video reaccionando junto con ustedes, tengo todavía por ahí unos cuantos más, así que si veo que les gustó este video, vamos a reaccionar a otros de este estilo Me gustaría aprovechar también este espacio, este momento del video para decir muchas gracias por todos sus comentarios bonitos Tanto en la transmisión pasada que hice, en donde conté la anécdota de un asalto que sufrí, me robaron mi teléfono celular, era la primera vez que me pasaba esto Tanto en Twitter, como en todas las redes sociales, Instagram y aquí mismo en YouTube a través de comentarios, recibí mucho apoyo, mucho amor Así que muchísimas gracias, ya ahorita estoy un poco mejor, más tranquilo, obviamente me da todavía ansiedad salir un poquillo ahí a la calle Más porque fue en las zonas en donde vivo, y me da un poco de cosa, así que ver este tipo de apoyo de su parte, hace como que sea más sencillo este proceso Así que muchas gracias chicos Así que ahora sí, vamos al video, lo tenemos por acá Destiny Unboxing PS4 edición estándar, mira esa miniatura, no la trabajé nada Es más, viendo los demás videos que tengo aquí, no les echaba nada de ganas a las miniaturas Ya veo por qué no tenía visitas en ese entonces 218 visitas tiene este video, 9 de septiembre de 2014 Dios mío, no, espérame, aguanta, aguanta Tenemos imágenes fuertes de inicio Imágenes fuertes chicos Ay Dios A ver, de inicio creo que se notará, si prestan mucha atención Que tenía el cabello un poco más largo Y tenía estos dos lunarcitos Alias también verruguitas Eran ahí un intermedio entre verruguitas y lunares Pero más verruguitas Decidí quitarmelas por mera estética A día de hoy ya no existen Estaban aquí o por aquí, no recuerdo Digo, creo que la cámara está inversa Así que en teoría tendrían que estar aquí Y ya no existen chicos, ya no existen Gran cambio, eh, gran cambio 16 años tenía aquí Y ahora tengo 22 añotes Let's go Está en HD, sí, 720p Ok, nada mal para la época ¿Qué va a todo esto? Estamos en un nuevo video Estamos en un unboxing Tenemos un saludo bastante similar Del día de hoy Eso es lo único que he conservado Durante todo este tiempo Un unboxing de Destiny Ey, míralo ahí Destiny 1, el clásico ¿Quién se iba a esperar que subiera Más de este videogame? Para PlayStation 4 Y bueno, recién esto lo estoy grabando Brother, mis dientes What the fuck En 2018 recién me quitaron los brackets Y me los pusieron en 2016 Aquí es 2014 Así que todavía faltaba un rato Se nota la diferencia, eh chicos Pónganse brackets Influye muchísimo Más si trabajan algo De su propia imagen En donde tiene mucha importancia De verdad Influye Influye Let's go Esto lo estoy grabando El mismo día que salió 9 de septiembre Oh, espérenme ¿Me dieron una cosita? Bueno, se los voy a enseñar después de esto No, enséñamele ya Fasta Estoy aquí para ver esto Vamos a empezar a destaparlo Esta vez Hice esta cosita Esta pequeña cosita Para no cometer el mismo error De al abrir Perfecto Ábrelo con los dientes Y luego ¿Por qué estaban tan chuecos? Brother Que si Cuchillito de los unboxings Dicen los youtubers Nopa Con los dientes Claro Como animal Hacen un poco más fácil O eso esperaba No te fue tan fácil, brother Porque este plástico Es más difícil que abrir Que Que Como que Una caja normal Increíble Comedia La que manejaba En ese entonces, eh Ay, Dios Las galletas Las galletas Las galletas Fue mi respuesta Bueno, ya está Aquí está Destiny Para Playstation 4 Destiny Uy Solo en Playstation La experiencia definitiva De Destiny Wow La experiencia definitiva Mapa multijugador competitivo Exodus Blue Asalto al Palacio de Polvo Me imagino que debe ser una raid Más o menos, brother Más o menos Es como una raid chiquita Y mucho más simple Tengan en cuenta que en 2014 Ni yo ni nadie Sabía como Como era este juego O sea Decían que si mundo abierto Que si no Nadie sabía muy bien El concepto de Destiny Así que Estábamos todos en cero Hasta el día de salida Ya una vez que vimos Que estaban todos los planetas Y como funcionaba Fue cuando nos dimos una idea De más o menos Como estaba Pero no se sabía chicos No se sabía nada Y aquí está Y aquí está Conviértete en leyenda Que no sé qué tanto Que no sé qué tanto Y soy de Michoacán Eso no me lo sabía Ah no sé si sí Porque es Activision Obviamente Activision Saludos ¿Dónde está Activision A día de hoy? No lo sé Con Destiny Estoy seguro que no Más de 180 premios Y nominaciones Y bueno Vamos a abrirlo 180 What the fuck Mira cómo se ve Así de ladito Se ve como No sé Muy profesional Déjame checo Si hay un código O algo así El del Playstation Plus Enseñalo Enseña el código Enseña el código Brother Bueno así está el estuche Destiny Ahí hay que acomodarlo Profesionalmente Bueno ya no se puede Considerar librito Porque ya no hay Libritos En estos Ah eso me encantaba De los videojuegos Cuando lo abrí recién Eso es lo que sigue haciendo CD Projekt Red La desarrolladora De los de Witcher Y de ahora Cyberpunk Que sigue metiéndole Cositas como Incluso The Witcher En físico Te viene con el disco Del soundtrack Te viene el juego Y el soundtrack Al menos así venía En Xbox One Y aparte el mapa Muy bien equipado Detallitos que importan Los últimos juegos A ver Equípate día 1 Para tener acceso Prioritario a armas Y equipamiento Para tener acceso Ah mira aquí hay un código Uy canjalo brother Oh Ok al parecer Esto lo va a tener La mayoría de los juegos Porque dice del 9 de septiembre 2014 Al 9 de septiembre 2015 Así que no se preocupen Si quieren tener Como armas Camuflaje Y eso se supone No hombre 2015 tenemos aquí Chance para canjearlo Ya pasaron 5 años Somos tan viejos Pues lo van a tener En su destino A menos que lo compren En el 10 de septiembre Del próximo año Pero bueno Nos vienen con Una prueba De 30 días De Playstation Plus Cuando compré Battlefield 4 Habían dado Una de 7 días Creo O de 14 No estoy seguro Battlefield 4 Te habían dado Te habían dado Una de 14 días Me parece Señor Hasta del pasado Battlefield 4 Fue el primer juego Que compré Para Playstation 4 De hecho compré Antes el Battlefield 4 Antes que el Playstation ¿Qué más? ¿Qué más viene por aquí? A ver ¿Qué diablos con mi cabello? No amigo No Un anuncio De sus expansiones Yeah Cómpralo Cómpralo chicos Pase de expansión Las microtransacciones Son el futuro Así que Oigan Estaba un poquillo Más gordito ¿No? Estaba más cachetón Mira De hecho hasta Tengo papada What the hell Tengo papadita Estoy gordito Estoy rellenito Y a ver No me sorprende del todo Porque yo Todos los días Me compraba Unas papitas fritas Me compraba mi Coca-Cola A veces no Coca-Cola A veces Dr. Pepper Pero iba a la tienda Todos los días Después de la escuela Luego en la tarde Para jugar No hacía nada de ejercicio De hecho a día de hoy Tampoco hago mucho ejercicio Solo salgo a caminar De vez en cuando Pero Se nota ahí el cambio Eso sería todo lo que viene aquí Vamos a hacer un enfoque Más aquí al disco Enséñalo brother Letritas Bungie Adolescentes Este si me lo vendieron A mi no necesitaba Ningún adulto Ay shit Esto Resalté este dato Del disco De adolescentes Porque justo Unas semanas antes De comprar este Me compré Call of Duty Ghost Pero cuando fui a la tienda No me lo quisieron vender Que porque era menor de edad Y a ver Compré el GTA V de salida Yo todo chiquito En la venta nocturna Todo el resto de Call of Duty Anteriores al Call of Duty Ghost Y no me quisieron vender el Ghost Ay Dios no Que mira Menos el Destiny Me lo venden Para adolescentes Para puertos Con los últimos juegos Que he comprado Me piden a este A un mayor de edad Que lo compre Ya no puedo yo solito Y ahora tienes 22 años Crack Puedes comprar Lo que quieras Si tienes dinero Claramente Es la cosita Que me dieron Los de Game Planet Se supone que la daban La litografía De Game Planet Es lo que daban Se supone por la preventa Pero pues yo no lo aparté Y me lo dieron Pero bueno Ahí dice Pues yo no lo aparté Pues yo no lo aparté 9 de septiembre de 2014 Como el logo De Game Planet Esto es como Papel cascarón Papel cascarón Mejor dicho Señoras y señores Me ha fundado Destiny Become a Legend Pero bueno No tiene No tiene mucho De especial Esta cosa Pero bro What the fuck Vieron ahí El control de Playstation 3 Uh ese me encantaba Plateadito Oh que delicia Que recuerdos Jugar Killzone 3 Con este Como han pasado Los años No creo que les haya gustado No creo subir Unas primeras impresiones De Destiny Porque pues ya jugué La beta Y más que beta Fue como un prólogo Como lo fue Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes O al menos así lo veo Porque pues eran Las primeras misiones Desde ese entonces Juego de todo eh Desde ese entonces Juego de todo De todo tipo de géneros No soy muy de Centrarme en un solo juego Y ya está Lo más que me centraba En uno es Call of Duty Es un juego larguísimo Así es O sea hay 20 niveles Nada más ¿20 niveles nada más? What? Pues como era el Destiny Ni uno niveles ¿Cómo se manejaba eso? 20 niveles Y ahora vamos en Nivel de luz Potencia 1250 y cacho Nivel 20 Cerrado Así El chiste Completar las raids Conseguir todas las armas Mejoradas Tu equipamiento Las naves Y bastantes cositas Y no jugué ninguna raid De Destiny Y quién sabe cuándo Subiría el veredicto final Así que espero que les haya gustado Dale a favor Y todas las cosas Suscribete Y me tuyo Que están a escuchar Llego con la misma despedida También Igual que el saludo Y pues bueno Bye Ah Fasta kawaii Fasta kawaii Suscribete Mira mi cara Era un puerto gordo Déjenme voy por el juego Nada más como para tratar De imitar Un frame De esto Voy por el juego Permítanme A ver cómo es Es este Así Creo que así Es que no soy el mismo No soy el mismo Brother He cambiado muchísimo Soy otra persona What the fuck Está súper diferente No puedo Les voy a enseñar Como Así Mira Tiene Tiene el disco Este Definitivamente la pubertad Me ayudó Bastante En cuanto a voz Cabello Rostro Todo No sé cómo vaya a ser De aquí a Seis años No sé si vaya a cambiar algo Y diga Mira cómo estaba En el 2020 Seguramente sí Pero Me sorprende muchísimo Wow Y tengo muchos En serio Tengo estos Que están en privado Y otros más Que están en la otra pestaña Si quieren que los chequemos Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y todas esas cositas Para más contenido De este estilo Espero que les haya gustado Redes sociales En la descripción Instagram Twitter Además de hacer video De Discord Te dejo este video Por acá Y este otro video Por acá Son recomendaciones Personales Que yo creo Que te van a gustar Y pues nada Nos vemos En otra ocasión Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.